Hola amigos, bienvenidos de acá a un nuevo video más El día de hoy estamos acá terminando de hacer la falda Como pues ya mostré Y así es como me ha quedado la falda el día de hoy, miren Ya solo falta lo que es el zipper y el botón, verdad Y pues ahí a las personas que desean pues pueden venir acá conmigo Yo les hago sus falditas Miren amigos como quedó lo que es la falda Quedó muy bonita Así ha quedado Y acá tenemos la otra Y pues ahora también ya terminé esta Miren que chula Ha quedado la falda Igual nuevamente pues gracias a todos los que están en este canal Y a los que se suscriben, gracias a los que se suscriben Y los ven pues Y nuevamente pues también estoy haciendo la que es la otra falda Pues como he dicho verdad amigos Hay tutoriales que no muestran el trabajo así directamente Si no solo es una parte Entonces pues yo acá para alguno Que no sabe Y emprende a aprender Hay personas que se ponen a poder aprender a hacer faldas Pues yo digo acá en este video Lo pueden hacer Yo pues este Lo hice así En ambas partes En ambas partes Verdad amigos Entonces así es como yo la he preparado Vean ustedes ahí como yo preparé lo que es la falda En ambas partes Porque así es como salen bien Verdad amigos Entonces así miren Así es como yo la he preparado El día de hoy Así preparé la falda Porque Miren ustedes ahí Vean como la he preparado Para que me quede bien Verdad amigos Porque no queda bien Si uno no la No la pone bien bien Pues no queda Verdad Entonces Yo he visto tutoriales Donde no muestran el trabajo completo Para algunas que quieran hacer este trabajo Y no lo pueden hacer Para mí yo aconsejo Y les doy Verdad El consejo que les doy es Que hagan ambas partes Primero una parte Y luego la otra parte Y ya de ahí vienen Y costuran lo que es La parte que ya han dejado Verdad Nuevamente costuran Donde va a ir el cierre Que es acá A este lado Bueno y el día de hoy pues Acá vamos a pasar una costura Por acá Y Viene Fernandita Hola Fernanda ¿Qué andas haciendo mi amor? Ay mango Trae Fernanda Ay la cachón su mango No Ah no Está verde Ah está verde Entonces así es como yo Pues por acá amigos Espero que comenten Se suscriban Y puedan dejar su like Ya que para este canal Pues es una gran bendición El poder Este Hacer este trabajo Verdad amigos Y acá vamos a costurar Lo que es Pues ya hice una Ya solo me falta hacer esta otra Y Y entonces pues ahí Ustedes vean Que Acá pues Ahorita Dice que están cobrando ¿Cuánto por un pantalón? María 80 80 Dice que están cobrando por uno En un lugar En otro lado Están cobrando 100 120 110 Por pantalón Así verdad Dice perdona que así Entonces pues ahorita La costura está muy Caro Verdad amigos Pero acá Yo me acuerdo Que antes cobraban 30 quetzales Por traje Cuando yo tenía Como unos Que 12 11 años Verdad Y ahora tengo Que 33 Ya no me acuerdo Ya no es Antes pues era normal Una ropa que uno Mandaba hacer Verdad Y Estaba barata Pues ahora ya no Ahora todo es caro Verdad amigos Todo cuesta Y Entonces por acá Vino una que Va a cobrar barato Yo cobro barato Yo no cobro caro Entonces Así Así dicen muchos Verdad amigos Que Es normal Un precio normal Porque muchas veces Hay mamás Que no tienen Y yo comprendo A las mamás Que no tienen Verdad Entonces por acá Vean ya Costuré Esta parte De acá Así es como Queda Miren Miren esta parte De acá Y nuevamente Me voy a este lado Para costurar Lo que hace El otro lado Verdad Acá miren Así la hago yo Porque Así es más fácil Hacerlo Verdad amigos Porque Para mí Yo la siento más fácil Hacerlas así Ambas partes Para que después Uno también Lo Lo pueda Arreglar bien Verdad Y cuánto Y cuánto Va a cobrar A usted Yo Ah pues Yo les voy A cobrar A las personas De afuera No A ustedes No Este a mi sobrina Pues no les voy A cobrar Nada Pero el precio Para mí Para mí El precio Normal Para mí 17 17 Ah dice Verona 17 Entonces el precio Normal Para mí Que yo pueda Cobrarle A las personas Porque considerando Que acá Pues está No hay Pues cómo Pagar Considerando A las personas Pues para mí Normal es cobrar 20 quetzales A 30 quetzales Por Hechura Verdad Eso es lo que yo Digo en mi mente Y pienso Verdad Cobrarle A las personas Que puedan venir Hacia acá Para Que Ellos tengan Lo suficiente De poder Cancelar algo Que uno haga Verdad Porque igual Pero si uno cobra Carísimo Ellos no van a tener Para poder pagar Entonces 20 quetzales A 30 Si Yo tanteo Que si lo tienen Las personas Entonces Eso es lo que yo He dicho Verdad amigos Acá Que es lo normal Y por acá Vamos a poner Lo que es El cierre De acá Mire Y así es como Queda Esta Esta miren Así Ha quedado Vean amigos Aquí miren Como se ve Se ve bien Hermosa La falda Bueno Y así es como El día de hoy Pues Hacemos Estas Estudas Y nuevamente Bendiciones Para las personas Que nos ven Y que vayan A comentar Gracias Por ver Mi video Y espero Que me des Regalen Un like Y así es como Quedó la falda Miren Como mira María Julia Está bien chula Está bien chula Vean amigos Lo que uno En la vida Pues Acá en Guatemala Hay mucha gente Que tienen Sabiduría Y entendimiento Lo que a veces No hay Es como trabajar Verdad Herramientas No hay Entonces así es como Esto Miren Me ha quedado Vean A mi me gusta Hasta yo me enamoro Del trabajo Que uno hace Verdad Y acá ahorita Nuevamente Pues ya solo falta Lo que es La pretina Acá va la pretina Y el cierre Acá Y se terminó La salda Y pues ya Espero otra Esta hechura Me trajeron Pero a mi no me gustó A mi la verdad No me gustó Esta hechura Porque viene siendo Casi igual Pero acá Nomás aquí llegó Y le cogieron Y acá Acá le agarraron aquí Y aquí empieza ancho Ya queda así ancha Entonces no me gustó Y la hice A mi A mi A mi Imaginación La verdad hice La salda No la hice Sí mami Mañana Pues hoy termino Estas dos Ya se terminaron Ya solo falta acá Ya mañana Pues tendría que trabajar Hacer las otras dos De Ana De mi cuñada Y de las niñas Y ahí cualquiera Que quiera Pues acá Traer sus telas Yo con gusto Acá se las Arreglo Son bienvenidas Las que puedan venir Y las que me están viendo De lejos Las que me van a ver Por medio de este De esta cámara De este video Pues yo les agradezco Y de mi parte Pues ahí comenten Dejen su like Que no se les olvide Amigos Dejar su like Que no se les vaya Por alto Es solo de mirar El videito Y se van Y se salen Dejar su like Verdad Ya que pues acá Así es como yo Estoy trabajando Y pues Me siento muy feliz Créanme Que me siento muy feliz Al saber Que ahora tengo Esta máquina Y poder ayudar A las personas Que de verdad Pues tienen necesidad Desde hace años Pues yo anhelaba Una mi máquina Y ahora yo la tengo Y me siento muy feliz En mi corazón También De sentir De hacer algo Por las personas De verdad Que acá Conozco muchas personas Que en realidad Pues no tienen Lo suficiente Para poder ellos Tener ese dinero Y pagar Verdad amigos Entonces pues Acá yo los espero También en un en vivo Los invito A un en vivo El día viernes Verdad Que vamos a estar en vivo Los invito A que vengan Por acá Acá los esperamos Bueno Y el tiempo No sé Ya se me está durmiendo La que tenemos acá En cama Y acá los invitamos A este en vivo Y pues como decía Verdad amigos Que mi corazón Me siente muy feliz De tener mi máquina Y de poder apoyar A las personas Necesitadas Y cuanto más se pueda Pues también Hacerle algo A los niños Niñas Porque acá hago También verdad Para las niñas O niños Que necesitan ropita Verdad Poderle hacer Para eso Yo me propuse Entonces pues Me siento muy contenta Crean Mis amigos Que me siento Feliz Nunca me imaginaba Poder hacer Estas faldas Sino que solo Las miraba hacer Y decía ¿Cómo podrán? ¿Cómo podrán las personas Hacerlas? Y nunca me imaginé Hacerlas Verdad Sino que ahora Que las estoy viendo Que ya no solo Es un pensar Sino que ahora Ya es una realidad Elaborar Que yo pues yo misma Elabore Lo que son Esas faldas Ahora yo me siento Tranquila y feliz El poder Hacerlas Verdad Y acá pues Me siento muy contenta Bueno amigos Y espero que ustedes Pues ahí Vean este video Y ahí les dejo En sus corazones Que a cada uno Que puedan compartir Puedan compartir Estos videos Para que muchas personas Pues nos vean En este canal Ya que este canal Pues es de María Luisa Vlog Por ahí pues Gracias a las personas Que he visto el apoyo En ver mis videos Gracias Se los agradezco Mucho mucho Y bendiciones Para todos Y nos seguiremos viendo En los próximos videos